que vamos caminando para la escuela con mi niñas ay mi amor allá mi niña con mi mamá los acompañó el día de hoy no vamos a grabar mucho porque no quiero que miren el área donde está mi niña no quiero que estén porque hay personas siempre mal malintencionadas aquí voy con mi palito caminando si mami así que mi guerrero dios le bendiga bienvenidos y para los que la gente que estaba diciendo de que mi esposa solo yo iba a venir no ahí va mi esposa allá va mi mi mamá con mi niña en la escuela así que aquí vamos mi gente nosotros no nacimos en carro si mamá hay hay disculpen si siento si el día de hoy voy a sonar un poquito así seco pero lo que pasa que hay personas que son malintencionadas hay personas que que vienen y piensan que nosotros andamos pidiendo piensan que nosotros decimos de que vivimos en carro pero hay que caminar mamá ahí estaba mi niña quería saludarles aquí hoy mi esposa mi otra niña no quiere caminar si no trajeramos esto si no trajeramos el wagon ella llora que la carguemos por eso lo trajimos así que aquí vamos empezando el vlog del día de hoy mi gente preciosa dios me bendiga gracias a todos por estar aquí gracias a todos por el apoyo voy a llegar muerto pero tal vez me cae bien la caminada ay señor ya me cansé y acabamos de salir de la casa bueno dios me bendiga eso significa que necesitamos más ejercicio porque estoy me cansé de salir de la casa que decir mamá están cojando las flores y ve con su brazo jose ya llegamos ya ya está la escuela bueno platicando y platicando aquí con los elela vlogs ya llegamos ya llegamos yo lo bendiga guerreros pues ya regresamos pensamos ir a dejar a mis niñas 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 y no me acordaba que me tenía que venir a sacar sangre al laboratorio tengo la cita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete botecitos para los exámenes, para las medicinas que me van a dar así que aquí estoy dejamos a mi niña y luego regresamos a casa se me había olvidado llevar mis papeles no porque hubiera pedido un Uber desde la escuela pero tuve que regresar a casa a traer los papeles para tomar un Uber y poder venir a sacarme sangre así que aquí estamos mis guerreros con fe todo va a salir bien así que gracias por acompañarme voy a entrar a la oficina no voy a poder grabar ya salí mis guerreros ya salí me vinieron a me sacaron como siete botecitos de de ah, hasta se me olvidó no me blast sangre oh my god se me olvidó es que estoy mareado no he comido nada ya son las diez de la mañana estoy esperando que venga mi Uber el Uber que pedí así es la vida mis guerreros ven que un carro no es un lujo es una necesidad estamos oh, aquí hay una sillita donde sentarme el carro no es un lujo es una necesidad estamos lejos de mi casa estoy como a una hora pero a una hora caminando que es como unos quince minutos en carro pero Dios es bueno y maravilloso aquí estamos demostrándoles mi vida ok porque esta es la vida como enfermo de cáncer muchas personas están allá afuera esperando una palabra de aliento verdad hay personas enfermas que están esperando de aliento pasando por peores cosas que nosotros yo sé que yo paso muchas dificultades muchas pruebas en mi vida son dos cánceres fui diagnosticado con osteoporosis de mis huesos a temprana edad estoy como en el cuerpo de un viejo de 75 a 80 años ya lo habíamos hablado en un video y les estamos demostrando a ustedes mis guerreros todo esto no para dar lástima no para que piensen que estamos pidiéndoles dinero no para nada sino que porque hay personas que necesitan palabras de aliento y por eso estoy yo aquí en este lugar Dios me bendiga mis guerreros yo sé que ustedes me entienden y ustedes están conmigo en esta lucha vamos a salir triunfantes vamos a sanar vamos a ser sanos verán que voy a ser sano y después yo hasta voy a grabar cuando yo vaya y les diga a mis guerreros ya trabajo me conseguí el trabajo voy a echarle ganas y van a ver va a haber sanación va a haber muchas cosas estoy esperando mi milagro mi milagro ya está Dios me lo tiene preparado así que mis guerreros bueno creo que ya casi voy a venir mi Uber así que voy a estar atento los quiero y les hablo cuando llegue a casa hola mis guerreros que el señor me les bendiga acabo de llegar a casa como ven no he comido nada porque tenía que ir sin comer a sacarme sangre miren no les miento son las 10 51 son casi las 11 aquí estoy con mi esposa ahora mi amor hola que estás haciendo oh está haciendo un videito para su canal así que ahí van a ver las recetas de lo que está haciendo y miren como me recibe mi esposa porque no he desayunado ni nada miren que son estos mamas como chilaquiles no a unos chiquilaquilitos y miren y un cafecito para relajarme me está ando muriendo del hambre pero como ustedes saben tengo que hacer esto porque cada vez que voy al doctor me están haciendo muchos exámenes entonces me sacaron como de eran como 7 botecitos de de sangre incluso me dijo la mujer que no he tomado agua porque no casi no salía mucha sangre ya estoy débil mi gente eso quería antes que comer quería decirles a ustedes pues que acabo de llegar gracias a a Dios Dios es bueno siempre pone ángeles alrededor de nosotros y nos cuida estamos siempre positivos mi gente preciosa no hay que desmayar nunca nunca rendirnos Dios me les bendiga y pues voy a comer y luego agarro el blog miren mis guerreros ahí está la grúa ya vienen a traer el carro ya no sé qué le están haciendo no sé pero ya está la grúa lo van a llevar ya está no sé si la miran allá las luces voy a ir a ver si si ayudo en algo estaba descansando porque me duele la operación pero voy a ver si ayudo en algo mi guerreros aquí estamos probando la sopita de lentejas que hizo mi esposa es lentejas con con colitas le queda muy riquísima es nuestra favorita mi amor ya casi no la hacemos porque la colita es como algo carita pero cuando tenemos la chance de comprarla lo hacemos y así es a mi me gusta echarle colitas hay personas que nomás le echan con la lenteja y la y la papa y el zanahoria pero a mi me gusta con la colita así te gusta si y está riquísimo sale riquísimo le da un sabor especial a mi hija le gusta darme amor así que cuando venga de la escuela hoy son la una yo pienso que acá si vamos a ir a recogerla o creo que va a ir mi mamá a traerlas con mis papás van a ir a traerlas nos van a hacer el favor de irla a traer porque mi papá pues tiene otro carro obviamente por eso es que estábamos usando el carro que se arruinó mi mamá pero como pudieron ver ya se fue el carro ya lo van a llevar lo van a arreglar no sé cuánto nos va a costar la arreglada pero Dios es bueno y maravilloso Dios no nos deja y si vamos a a tratar de hacer ventitas de tamales de cositas para sacar dinerito y pues Dios es bueno y maravilloso y Dios provea mi amor si y estuvo buena la caminada que vamos a hacer todas las mañanas la que hicimos hoy pienso que pienso que aunque tengamos la oportunidad aunque tengamos que nos preste el carro mi mamá vamos a vamos a tratar de caminar en la mañana a ir a mi niña para que nos caiga bien a mi me hizo mal me duele la operación pero no me importa por mi hija yo hago lo que sea y para la cita si hoy me tocó ir a si mi esposa va a ir pero yo me ofrezco a ir porque yo quiero ver a mi hija que entre a la escuela quiero ver su sonrisa que ella vaya contenta a la escuela por eso es que hago estos videos me hizo mal me duele la operación fui a sacarme sangre ustedes se dieron cuenta y para la cita si pues se necesita pues eh tuve que pagar uber eh pues el uber no es tan barato pero dios da oportunidades y nos ayuda y nos bendice así que estamos aquí mi gente miren probando esta sopita que quedó riquísima mi amor así que los dejo aquí con estas imágenes dios los bendiga mis guerreros gracias que hasta porque hasta aquí están viéndonos muchas gracias por el apoyo que nos dan estamos muy agradecidos con con todo el apoyo que nos dan mis guerreros tenemos muchas personas que nos apoyan que nos ayudan que están con nosotros en las buenas y en las malas y aquí están aquí están mis guerreros yo sé que están pasando muchas cosas en nuestras vidas nosotros estamos pasando por muchas pruebas una de ellas fue que se arruinó el carro de mis papás en posesión de nosotros o sea nosotros estábamos usándolo entonces se arruinó entonces pues nosotros tenemos que proveer todo eso para arreglarlo lamentablemente pues nosotros no tenemos los medios verdad pero siempre hay cómo resolver y poder pagar lo que se puede para el mecánico el arreglo y todo eso entonces dios nos va a ayudar nos va a proveer en todo eso pero ya no vamos a tocar el tema hasta ahí va mi amor así que lo único que sí vamos a decir es que que a veces vienen pruebas a nuestras vidas donde la cual dios nos quiere ver si nosotros estamos viviendo lo que estamos predicando lo viviendo lo que estamos hablando yo siempre les digo todos los días en todo mi blog hay que ser positivo que hay que ser fuerte que hay que ser acá pero vino una pruebita y sí sí me sentí mal me sentí destruido me sentí quiero que me entiendan porque yo no tengo los medios yo no puedo mi esposa pues tratamos de hacer lo que pueda hacer mi esposa eso nos estamos nos estamos ayudando en lo poquito pero pero para ya arreglar sacar un carro así de sacar mucho dinero no tenemos hacerlo pero bueno dios es bueno y maravilloso dios nos va a proveer dios nos va a ayudar gracias a dios que dios nos da las fuerzas y seamos positivos mis guerreros estas son pruebas y tenemos todo solo eso tenemos muchas pruebas que nos han venido a mi vida a mi vida y no lo publicamos porque yo sé que hay mucha gente que vienen mal impensadas y vienen a hablar mejor yo solo transmito lo poco que yo transmito en mi vida lo trato de hacerlo para que ustedes vayan viendo mi historia como voy yo saliendo de todo esto así que pero gracias a dios gracias a dios que esas pruebas pues verdad mi amor ya mi esposa está con calor mire si está haciendo mucho calor no hemos descansado no hemos descansado yo no he descansado yo me siento muy mal y muchas personas van a decir oh tal vez este es algo material que no necesitan carro pero déjame decirle que hay personas que si necesitan carro como nosotros a mi no creo que luís quiera ir al doctor en el bus desmayándose yo fui a sacarme sangre hoy caminando sacarse sangre o sea uber saben cuanto no es para contar eso acá pero gaste más de 30 dólares en uber el día de hoy para ir a mis citas que tenía que hacer hay personas que usan el transporte del carro por necesidades es algo que se necesita por en veces yo sé que hay personas que ellos siempre han caminado siempre han andado en bus no saben manejar pero yo sí nosotros necesitamos aquí en Estados Unidos todo está lejos mi gente si mi clínica estuviera ahí enfrente yo dijera guau qué bonito si la escuela mi niña estuviera enfrente dijera guau qué bien es un tema muy 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 fuerte y muy que muchas personas si uno nos metemos a hablar por eso les dije que hasta ahí vamos a dejar el tema del carro porque también eso pasó con lo del cuacuole ¿verdad? ¿cuántos se acuerdan del cuacuole? muchas personas nos vinieron a atacar y también quiero que sepan que yo nunca voy a exponer a Luis así como que él me vaya a dejar las niñas caminando a la escuela o que se quede solito con las niñas yo siempre me he hecho cargo de las niñas yo hago lo que tengo que hacer como esposa y como madre de ellas yo soy la que yo lo pido como que él fuera un niño y hoy fui a caminar y me comenzó a doler en la operación no sé si alguien ha tenido alguna operación una cesárea me dolió donde estaba mi esposa pero me entienden me dolió me duele la parte de abajo también donde es el testículo donde iba el testículo porque solo ya me quitaron uno ahí me duele me pulsa entonces es algo fuerte muy duro yo le dije a él que se quedara pero no quise yo no porque yo quiero estar con mi hija quiero apoyar a mi esposa en lo que yo puedo mientras yo esté vivo mientras esté con un poquito de fuerzas yo voy a hacer lo necesario para que mi familia vea que usted con ellos porque si el día de mañana yo llego a faltar ellos van a decir oh él no estuvo con nosotros cuando mi hija estuvo en la escuela o algo por eso es que yo trato trato de estar con ellos es que yo quiero que sepan mi gente que yo mis blogs yo no los planeo quizás hay gente que planean sus videos que decir hoy hoy vamos a hacer esto y haces eso yo no planeo mis blogs lo mío es de mi historia lo mío es de mi de mi vida personal mis blogs son mi vida personal yo metí a mi familia porque yo vivo con ellos y yo 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 quiero que que no solo estén aquí viéndome ah sí quiero decirles que a mí casi no me gustó a mí no me gusta salir en videos no me gusta hablar casi soy seria y tal vez algunas personas que piensan que me miro como que no me importa o como que estoy deprimido o algo pero yo sí soy seria a mi esposo le puedo decir ella sí seria ella no habla ella no le gusta si muchos saben que hace poco hasta mucho hago de estar hablando hasta mucho que me demora ay que bonito porque él fue el que yo fui el que creé este canal para que porque es que yo antes cuando estaba enfermo yo no yo no miraba blogs de gente que estaba enferma yo empecé a hacerlo para que mucha gente venga y hay mucha gente que me escriben saben que hay un montón de personas que me escriben a mi correo a facebook diciéndome que mis blogs les da fuerza les da ánimos y eso es lo que a mí me anima pero cuando uno o dos o tres comentarios vienen a decirme también me atacan porque me ofenden pensando de que la gente piensa que nosotros estamos aquí como para pidiendo dinero no mi gente yo no estoy aquí para pedir dinero yo abrí esa cuenta de paypal abajo para porque hay gente que si en realidad los usa dios en su corazón pero dios dios pone personas especiales no hay si quiero decirles que ya me acostumbré a hablar en la cámara un poco más por lo que me ha enseñado también me han conocido un montón de personas lindas también vienen personas que si todos mis guerreros son unos lindos hay personas que solo vienen a hablar basura pero hay personas la mayoría son personas que nos aman aunque no nos conozcan aunque no nos conozcan yo ya les tomé un gran cariño yo también y hay un montón de personas que si de verdad que créanme créanme que a cada rato yo estoy chequeando a cada rato estoy chequeando la aplicación aquí me va diciendo aquí me va diciendo voy a tapar aquí porque aquí me van diciendo cuántos suscriptores van subiendo día a día y eso me alegra a mí cuando tengo otro más digo a mi esposa wow otro más otro guerrero más otro guerrero más otro guerrero yo día a día chequeo cuántas personas se vienen a apoyarnos y es muy hermoso disculpen si no me río tanto en la cámara o estoy seria es que si yo así soy casi no me cuesta mucho pero mi esposa ya va a aprender ya pues si soy buena persona y todo eso pero cuando me enojan si si me enoja de verdad y pues claro ustedes saben yo voy a defender a mi esposa a mi familia yo voy a defender porque pues es mi familia verdad las personas que comentan cosas yo no los conozco y vienen a criticarnos a pensar de que nosotros no sé estamos pidiendo dinero que es eso saber pero gracias a todos mis guerreros yo sé que muchos me apoyan la mayoría la mayoría me apoyan y los quiero mucho mi familia gracias a mis padres por lo que hacen por nosotros Dios les bendiga mucho les mando un saludo a todas las personas nuevas que se están suscribiendo vamos a dejar el vlog aquí porque ya no quiero ya no quiero llorar mi amor quieres decir algo para terminar el vlog solo que sigan orando por nuestras vidas nosotros seguimos orando por todos ustedes orando guerreando por todas las personas por todos ustedes por todo el canal todo a todos ustedes y yo sé que Dios puso a mi esposo para que le llegue la palabra a una persona que esté deprimido tenga ganas de oír una palabra para animarlos yo siento esto en mi corazón que Dios puso eso para que Él ore por las personas y cosas así y yo sé que muchos no estamos en oración por todos de creer pero nosotros si creemos y si no creen nosotros creemos en un Dios poderoso y un día ustedes van a ver todas las bendiciones que se vienen porque yo les voy a seguir publicando aunque me pongan uno dos tres dislikes yo los voy a seguir publicando y van a ustedes van a ver que Dios va a hacer muchas cosas en mi vida primeramente mi sanación segundo se vienen muchas cosas preciosas en este canal siguenos apoyando nos dejamos con mi hija o mi morenita pues es que mis suegras la fueron a recoger y para ver ellos también como por si hay una emergencia para que ellos sepan cómo cómo recogerla qué tienen que hacer eso es mejor que sepan por si pasa algo y no puedo ir yo pero la mayoría yo siempre voy a ir pero hay días que no puedo ir como hoy como hoy no podemos ir y hay citas a veces hay citas que pues mis papás nos van a hacer el favor de recogerlas ella anda con ellos ahorita a ella le encanta estar con ellos mi hija siempre casi la mayoría en los vlogs el fin de semana ustedes van a ver que son los otros tres estados porque mi hija siempre anda con sus viejitos y yo le agradezco a mis papás mami papi te amo no sé que pasaría sin ustedes que siempre nos dejan comentarios positivos los amamos mucho muchas gracias yo les leo todos y les doy sus corazoncitos a todos así que y muchas gracias a todos que me apoyan a mi en mi canal también oh ya va a haber un video este nuevo primeramente yo creo que ya va a estar ya está ya va a estar gracias por venir aquí al canal de los guerreros los queremos mucho y nos vemos para la próxima bye bye diga bye así enojada bye bye